Ah Si, sabes si que tengo un arancelándote Tengo que bailarán y yo voy Di que yo de nada estaré amándome Muéstranme conmigo que yo voy Oh Tú eres mi mar y yo soy el metal Tengo que hacer tanto y vamos a encontrar Solo que tú sabes de lo que eres tú yo Oh 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 No pican los manos ni les pongan tú Despacito Tengo la espincha que te desviste Lo que tú te gustas es tan bonito A la vista en tu coche está al compito Despacito Tiene la espincha que te despacito Tiene la vida que te da por el cerrito Tiene la vida que te da por el mal descripto ¿Verdad? Quiero notar más tu sueño Tiene la espincha que te da por el culo Puedes llorar en su boca, su cara está aburrido Migo, me voy bajando, tenerte un pulido Hasta más tuve un grito, que tiene esta morir Pide, pide, miente, mi amor, y una miente, mi amor Poblite, mi amor, mamita, tu picamos Sabes que no pongo y poco mi gato de pan Sabes que esa boca está me llanto, que es mi gato Migo, me voy bajando, que es mi gato, que es mi gato Migo, me voy bajando y mi amor, y una miente, mi amor Yo no me tengo, si no me barraje Empecé a rarte, si no me barraje Pasito, pasito, bebe su becito Como va y tanto, poquito, poquito Tiene mi gato, reza, como me pide que preza Migo, me voy bajando y tiene penesresa Pasito, pasito, bebe su becito Como va y tanto, poquito, poquito Dime esa miñecia, mímame mi huesa Y me levantamos con mi curra pirlaje Así no me amamos abajo, vamos a charlar Despacito 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 De que yo conozco a pasar el guito Para que se quede así gastando un niño Despacito 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 Es casi que nos vamos a ir de frente a mi parita A tu corazón así que te han vendido Para que te sirva y siga un rinconillo Ay, 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 oh Chico, 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 chico No voy a cantar, chico, chico, chico Y le salen a mis bocas Y su cara está vinido No voy a cantar, chico, 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 chico No voy a cantar, chico, chico Ay, ay, oh, chico, 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 chico Y le salen a mis bocas